Ay, este vino lo compre yo para mi hijo que viene que con un grito, no sé. Una novia, una enamorada que sé yo. Está con esto ahí, mamá. ¡Hola, mami! ¿Qué tal? ¡Ay, mi perú! Bien, oye, me cons... Mira cómo me puse. Para... para recibir a la... a la visita que tú tienes. Claro. Yo compré un vino. También vino. Para la cena. ¡Guau, un vino! Sí, ya la cena... Pues verde, verde. ¡Ay, mi perú! Yo tengo algo ahí que... Se consigue una novia. Una novia. Una novia. Una novia. Una visita. Una enamoradita ahí. Sí. ¿Una novia? Una novia. Por fin, Dios mío. Yo no decía tanto a Dios que tú quieras una novia. Pero es algo serio. Claro. ¿En serio? Para casar. Claro, para casar, mi amor. Por fin se va a casar porque este hombre metió en la casa. Está un viejo ya. Ya yo estoy cansada. ¿Te la presentes? Claro. Espero que sea buena, moza. Así como tu madre. Míralo. 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 Este es... Mi... Despegate de esa muchacha. Sin vergüenza. Pero porque él y esa muchacha bonita, linda. Claro. Es linda y bonita. Míralo en la cara y el color. Ajá. Es moza. Esa es tu hermana. Claro. Papi. Dime. ¿Quién es esa mujer? Tu mamá. No. Mami. ¿Quien es ese hombre? ¿Nos papás? ¿Y nosotros entonces? Bendito. Bendito. ¡Gracias!